Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar sobre un impuesto que tienes que estar muy atento. ¡Empezamos! Y antes de nada recordarte que si quieres una asesoría que no solo se limite a pasar tus papeles a Hacienda, contacta conmigo aquí debajo. Y ahora sí, os quiero contar un poco una historia personal que me ha pasado hace relativamente poco tiempo y bueno, y es una cosa que me gustaría haceros la advertencia a la hora de comprar una vivienda y tenéis que tener mucho ojo a lo que os voy a contar. Bien, a mí hace poco, yo creo que fue como a principios de diciembre, me llegó una carta reclamándome un IBI de mi vivienda del año 2012, es decir, habían pasado más de 10 años. ¿Qué ocurría con mi casa en este caso? Bien, la promotora que construyó mi casa había quebrado, por lo tanto, directamente hay una ley que dice, porque no vamos a empezar aquí a hablar de la chapa de artículos, que al final yo quiero que te quedes con la idea general, que lo entiendas bien y sobre todo lo que tienes que hacer a la hora de ir a la compra de una vivienda, ¿a qué tienes que prestar atención? Simplemente quiero que te quedes con eso. Bien, para que te hagas idea, la promotora quiebra, entonces, lo que dice la ley es que quien tenga la vivienda en ese momento es el responsable del pago de ese impuesto. Para que lo tengas claro, el IBI se devenga el 1 de enero del año en curso, yo compré mi vivienda en junio, por lo tanto, le correspondía haber pagado a Reyal Urbis en este caso, que era la promotora, ese impuesto. ¿Cómo no lo pagó? Bueno, pues me lo reclaman a mí y en un principio parecía que no tenía ninguna escapatoria y tu cuenta que después de 10 años yo no me acordaba ni que ponía en la escritura ni nada por el estilo. Pero bueno, que sepas lo que podrías hacer si te ves en la misma situación que yo. Yo le compré la casa al Banco Santander en este caso. ¿Por qué? Porque la promotora ya venía con problemas y el Banco Santander se quedó con las viviendas en forma de pago que se llama dación en pago. Entonces el banco se quedó las casas. Y yo he tenido la suerte, todavía no me lo han confirmado, pero creo que me he librado del pago de este impuesto porque además te reclaman la cantidad más los intereses de demora más los correspondientes recargos. O sea, de una cosa que costaba unos 550, que ya es un IBI caro porque yo donde compré la casa, pues en el fondo esto iba a ser una urbanización, mega urbanización, que luego no llegó a buen puerto, que ahora poco a poco en el transcurso de los años se está mejorando. Pero lo que te iba a decir, de 555 me salí a pagar casi 900 euros, 898 con algo. O sea, que también te reclaman intereses y te reclaman los recargos. O sea, que la administración en este caso me parece que tiene una jeta impresionante porque, bueno, si la promotora no te paga, bueno, pues tendrás que tomar las medidas que tengas que tomar. Y en mi caso, yo te mando la carta a ti, que tú eres el actual propietario, pero no echan cuenta a que esa casa no ha ido al registro y esa casa previamente había sido el Banco Santander. ¿Y por qué te digo que creo que me he librado? Porque en mi escritura dice explícitamente que la parte que me vende la casa, en este caso Banco Santander, estaba al corriente de pago de la contribución. Por lo tanto, me voy a librar por ahí. Pero el Banco Santander evidentemente va a tener que pagar esos 900 euros de un IBI que en su momento, efectivamente, al quedarse con la casa de andación en pago, lo debería haber pagado. Bueno, tampoco lo debería haber pagado porque el Banco Santander se queda con las casas en abril. Lo debería haber pagado su deudor. Pero bueno, ya sabiendo la situación, pues bueno, el Banco Santander, ¿qué hace? No lo paga, evidentemente, porque es responsabilidad de Real Urbis. Si le hubieran pillado algo a Real Urbis, lo hubieran podido cobrar y a lo mejor se hubieran librado. En este caso, bueno, pues un poco el susto, ¿no? Sobre todo el decir, joder, no me acuerdo qué ha pasado, qué ponen en la escritura. Yo no sé si había pedido el certificado y ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué tienes que tener claro? Vayas a comprar una casa. Bueno, si es nueva, evidentemente, ya la promotora se supone que va a estar correcta porque no ha habido un IBI previo porque la casa es nueva. Pero si es de segunda mano, tienes que pedir un certificado de que esa casa está al corriente de pago en la deuda tributaria. Porque si no lo pides y en la escritura no refleja nada, ni en este caso el vendedor o la vendedora te dice nada, te va a tocar a ti asumir esa deuda por la compra de la casa porque es una deuda que te subrogan a ti. O sea, la administración va a cobrar sí o sí. Entonces, tú a la hora de comprar la casa, lo que tienes que hacer es procurar protegerte. ¿Y cómo te proteges? Pidiendo un certificado, añadiendolo a la escritura, que el notario también o la notaria hará referencia en esa compra-venta y eso se queda ahí reflejado. Entonces, queda claramente que si está el corriente de pago, pues evidentemente no hay ningún problema. Si está el corriente de pago del IBI, pues oye, perfecto. Igual que de la comunidad, igual que se pide un certificado de estar al corriente de pago de la comunidad, pues ahora hay que pedir esto. ¿Por qué? Por el problema que yo te digo. Porque si no, el responsable o la responsable vas a ser tú. Así que mucho ojo con esto. Y esto, bueno, cambia un poco. No es una cosa exactamente de autónomos, pero bueno, me pareció interesante contaros o compartir una cosa que me había pasado y sobre todo si la podéis evitar con algo tan sencillo que es pedir un certificado de estar al corriente de pago, de la contribución y de todos los impuestos, ¿vale? Eso, tenerlo claro a la hora de comprar una casa. Espero que el vídeo te haya servido y sin nada más me despido y te deseo un feliz día. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!